¡Hasta la vuelta! Te tomas todo a la risa No tienes prisa Y te tomas todo a la risa ¡Estoy loco por ti! Hoy si no te tengo Será la ruina para mí Cuando te decidas Yo quizás ya no esté aquí Te estás quedando Conmigo te estás quedando ¡Estoy loco por ti! Te estás quedando ¡No ves que este es el último tango! ¡Ven solo, querido! Los sentimientos Te dedicas a jugar Te estás divirtiendo La cosa mía no es verdad Con las calas de tu clase Te dedicas a especular ¡Eh! Luego te quieres marchar Luego te quieres marchar No tienes prisa ¡Y esto es loco por ti! ¡Grinque! ¡Inolvidable! Que Dios reparta suerte ¡Uno, dos, tres! Y estoy loco por ti ¡Oh, oh, oh, oh! Y estoy loco por ti ¡Oh, oh, oh, oh! ¡I estoy loco! ¡Loco por ti! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Adiós! ¡Y estoy loco por ti! Hasta la vuelta